¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Y por esto voy predicando el evangelio a Saudia Creatura pero ah Pa' que yo me lo rechace En un tomadrilla No te dedocerás Pero Pa' que yo me lo rechace En un tomadrilla En un tomadrilla No te dedocerás Plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito Mi nombre está Una masión Hay un palacio Mi nombre está escrito 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Sos rejen corridos! ¡Gracias a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! En las luchas En las pruebas En las luchas En las pruebas Jesús te ayudará Jesús Te ayudará Jesús Te ayudará ¡Oh! Hermano Hermana No van a poner en práctico No van a pasar En las pruebas En las pruebas En las pruebas En las pruebas Que sigue Siga adelante Que sigue Hermano Querido Que busca 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 En las pruebas 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 Yo me siento gozo yo me siento gozo Yo me siento gozo ¡Hijo de júbilo! ¡Hijo de victoria! ¡Hijo! ¡Hijo de victoria! ¡Hijo! 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 Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Yo me siento libre, yo me siento libre, amén Yo me siento gozo, yo me siento gozo, yo me siento gozo, amén Yo me siento gozo, yo me siento gozo, yo me siento gozo Aleluya, estamos gozo, estamos libres por la mano de Dios Estamos libres por la sangre de Cristo Aleluya, gloria de Dios 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 Yo me siento gozo, gloria de Dios Mientras el servicio de Dios, en que se le puso, en que se le puso, guarda el santísimo, que cualquier que se llama y se le puso a Dios, se le puso a aprovechar y se le puso a cuidar. Se le puso a la cabeza, 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 a la cabeza, se le puso 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 a la cabeza, la hermana Petrona, Dios que no bendecir el hermano Cristóbal, que se puede ver que el parejo, que el material tiene que ver, el radio en el estereo, que se puede ver que el hombre Dios que no bendecir, que no te pese a la vida que se puede ver, que no te pese a la vida, que no bendecir, o si la gente va a encantar, pero que el hermano es que el señor, toma mi mano, señor, toma mi mano, toma mi mano, toma mi mano, Para seguir, para seguir a mi Jesús, para seguir en tu palabra. Para seguir, para seguir, para seguir, para seguir en tu palabra. Para seguir, para seguir, para seguir en tu palabra. Para seguir, para seguir. Para seguir, para seguir en tu palabra. Para seguir, para seguir en tu palabra. Para seguir. 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 Para. Para seguir. 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 si. para seguir. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tócalo, tócalo, tócalo, tócalo! ¡Tócalo, tócalo, tócalo! ¡Oh, libertad! ¡Oh, libertad, Dios! ¡A ti va a liberar! ¡A ti va a liberar! ¡A ti va a congelar al Espíritu Santo! ¡Dada libertad! ¡Dada libertad al Espíritu Santo! ¡Majic, majic, majic, majic! ¡Majic, el poder de Dios! ¡Sacama, sacama, sacama! ¡Rababababababai! ¡Majic, majic! ¡Majic, majic! ¡Majic, majic! ¡Majic, majic! ¡Majic, majic, majic! ¡Suscríbete! 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 y el hombre que le hacía, y el hombre que le hacía. ¡Viva! ¡Viva! Por eso es que nos quedamos en la vida. Nosotros nos quedamos en la vida. Nosotros nos quedamos en la vida. Pero nos quedamos en la vida. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.